Si el cantante Roberto Carlos quería tener un millón de amigos, Javier Sopesens quiere algo más factible. Un millón de cebolla, un millón de cebolla. Este año hemos llegado, nos hemos atrevido. ¿Nunca habías plantado tantas? No. Eso será porque esperáis vender más que otros años. Espero. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que el descubridor de la borraja de mover ha sido vivo? Pues el de la picaraza yo creo que también. ¿Cebolla o picaraza? No, picaraza es lo que está usando para trasplantar la cebolla. Jodo, María, buenos días. Aún no se ha despertado, necesita. Necesita un café. Enseñale por qué, levántala. Levántala. Enseñale el pico. ¿Claro? Claro. Por eso se llama picaraza. La cebolla que estábamos poniendo aquí es de fuentes. Variedad de fuentes. Un despiste lo tiene cualquiera sope. Ya te lo voy a dar yo a ti. De todas formas, lleváis muy buena coordinación. Porque yo solo miro el tubo y él solo mira abajo. Entonces, la planta siempre cae recta y siempre cae bien. Eso. No te preocupes que yo te miro aquí, miro ahí y miro aquí. Mira todo. Si es que estás a todo. El marco de plantación no requiere mucho espacio. Porque como, piensa tú en cómo se hace de grande una cebolla. Mi puño, mi puño ya es buena cebolla. No necesitas más. Entonces, si yo pongo aquí, mira Carlos, si yo pongo el puño, es justo el tamaño. ¿Sabes cómo lo tenemos medido? De plantar. ¿Cuántas veces hemos plantado cebolla, Musa? Mucho, no. Muchísimas. Mucho es poco. De todas maneras, mira, ahora aquí verás una diferencia muy chula. Porque ahora, esa línea en la que estás, para un momento, Musa. Esa línea en la que estás, las hemos separado de a uno. Ves que solo hay una por golpe y aquí hay dos. Ves, en el alveolo salen dos. Y ahí nos hemos preocupado. ¿Por qué? Porque esas dos primeras líneas son para manojos. Entonces, las que me van para manojos se me van a hacer mucho más gordas todavía de las que se van a hacer estas. ¿Por qué están secas en los extremos? Eso quiere decir que desde que han salido del vivero, han probado el clima zaragozano y han descubierto que no va a ser tan sencillo como pensaban. En 15 días se les ha ido esa punta amarilla y echan ya la hoja buena. Es normal, es normal porque ellas han vivido en un vivero. Entonces, han estado muy a gusto. Ahora aquí, que ha pegado, mira cómo le da el Lorenzo. Pero mira, ya has visto, en dos minutos que estábamos hablando contigo, mira cómo ha bajado la bandeja. Aquí hay 300 unidades. Llevas ya cuatro días plantando cebollas. ¿Van a salir todas a la vez? Buena pregunta, pero no. No porque cada cebolla tiene su ciclo. Aunque yo las plante a la vez, una vendrá antes, otra después y otra más tarde, en tres tandas que tengamos. Cada cebolla, o sea, cada variedad tiene su ciclo. ¿Tiene o no tiene? Cada me está despistando. Eso es culpa de ella, ¿eh? No es mía, ¿eh, Musa? Que me despista. No será para tanto, Sope. Pero, de todos modos, por nosotros que no sea. Otro día nos hablas de las variedades.